Chicos, tengo una de las sillas más compradas de Amazon y mejor valoradas. Es increíble. A un precio extremadamente ridículo, veréis este modelo. Si estás buscando una silla gaming que te ofrezca comodidad, ergonomía y calidad, entre comillas, a un precio muy razonable, si es así, quizás te interese conocer la silla GT Player que he montado hoy. Para vosotros, una silla gaming de escritorio, puede ser de oficina, para trabajo, lo que quieras. Una silla, chicos, ergonómica, con doble cojín, ajustable. Manorito, despierta que tienes que grabar, bro. Dios. Tiene dos cojines, uno en la parte lumbar, uno en la parte del cuello. De la parte lumbar es con vibración, o sea, tiene USB. Bueno, en fin. Madden China, sí, es de China. Es el modelo GT800A6. Y bueno, es una silla, chicos, que el precio, como he dicho, es extremadamente ridículo. Es una de las sillas que hay otros modelos en Amazon, como estáis viendo esta. Esta sí permite lo que son los reposabrazos 2D ajustable. El modelo que tengo yo es el más básico. Pero esta que veis aquí es un poco más buena y vale una miseria. Y si vais a la página oficial, mi modelo que tengo yo, o sea, es que cuesta 99 euros. Es una silla que yo dije, por este precio tiene que ser muy mala. Pero no fue así. La verdad que dije, what the fuck, me sorprendió. Así que prepárate para, pues, empezar a meter tornillos. Y depende de lo apañado que seas, tardarás entre media hora y 60 minutos en montar esta silla. Así que, bueno, como he dicho, una de las sillas más vendidas y mejor valoradas en Amazon de esta casa. Y en este vídeo hoy te voy a dar mi opinión sobre esta silla. Y, bueno, sus características, ventajas, inconvenientes. Y te diré, pues, realmente si vale la pena comprarla o no, crack. Así de claro. Esta silla es la GT Player, como habéis visto, ¿vale? Y es una silla, básicamente, diseñada, pues, para jugar. Las ruedas están bastante bien, al menos. No suenan ni chirrían y son de goma. Van finas. Es una silla que tiene bastantes funciones. Pero, bueno, y puede servir para el uso diario en el escritorio o en la oficina para jugar. Está fabricada con materialidad de calidad, como es el cuero sintético, acero y plástico. Pues que le dan ese toque de resistencia y durabilidad. Tiene un diseño moderno y elegante. En este color blanco y negro que es el que yo tengo, ¿vale? Y combina este color en cualquier ambiente. O sea, queda bien en cualquier lado. Además, cuenta con algunos detalles, pues, bordados y tal. Y, bueno, no se ve nada mal. Y diferentes colores que se puede comprar esta silla. Tiene varias funciones de ajuste que te permiten, pues, adaptarla un poco a tu gusto, ¿no? Tu postura. Puedes regular la altura del asiento con un pistón de clase 4. Pues que hace que el cambio, la verdad, que es bastante suave. Bajar y subir es súper mega suave. Y tiene bastante altura a la hora de subir, que eso para mí es muy importante. Que no me queden los pies ahí hiper mega doblados. Esto es un punto bastante bueno. Puedes inclinar el respaldo desde 90 hasta 150 grados. Lo que te permite reclinar la silla para descansar, relajarte o incluso echarte una siesta si estás muy cansado. Y una cosa que me gusta mucho es esto. Que puedes estirar las piernas. Cosa que, incluido muchas sillas muy caras, no tienen esta función. Una silla de 99 euros tiene, Dios mío, esta función. Lo que no me gusta de esta silla, un punto en contra, quizás, es que cuando estás sentado normal, pues, los reposabrazos no los puedes ajustar en altura y ángulo. ¿Vale? Para que puedas apoyar tus brazos cómodamente. Son fijos, pero tengo que decir que son cómodos. Esta silla también tiene función de balanceo, para que te permite, pues, inclinarte ligeramente hacia delante, hacia atrás. Y lo puedes clavar en el punto que más te guste. Así que, bueno, no está mal. Y, bueno, como he dicho, tiene dos cojines extraíbles. Uno en el cuello y otro en la espalda. El cojín del reposacabezas, pues, es bastante suave. Se puede colocar en la altura que prefieras. Además, el cojín lumbar, pues, es firme y ergonómico. Se adapta muy bien a la curvatura de tu colono vertebral. Y tiene un sistema de vibración. Así que, bueno, supongo yo que esto ayuda a mantener una buena postura correcta y a prevenir dolores o molestias, porque aquí a veces estamos mucho tiempo sentados. La silla esta tiene una capacidad máxima de carga de 135 kilos, lo que lo hace apta para prácticamente todas las personas de este mundo. Y, bueno, la verdad es que tiene un buen... de estabilidad está bastante bien. No es de esto que tambalea ni nada. Las ruedas son giratorias y silenciosas. Me gusta. Se desliza, pues, sin problemas por cualquier superficie. El asiento es amplio y acolchado con una espuma de alta calidad. La verdad es que se ve bastante bien. No se deforma con el uso. Bueno, si la usas durante un par de años, seguramente se va a notar. Esta silla, chicos, en verdad, por el precio que tiene, tiene muchas ventajas. Pero también hay algunos inconvenientes que debes tener en cuenta antes de comprarla. Entre las ventajas que podemos encontrar o destacar, diría yo que, bueno, su relación que le aprecio es imbatible. GT Player esta silla tiene un precio muy competitivo y si lo comparamos con otra silla gaming del mercado, por menos de 200 euros. Llegando a los 99 euros, o sea, puedes conseguir una silla cómoda, funcional y que te dure dos o tres años. Ya lo tienes más que amortizado. Lo que me gusta, pues, barata y el diseño no está nada mal. Tiene un diseño atractivo, moderno, pues, que le da algo de personalidad a tu espacio de trabajo o de juego. Y el color blanco y diferentes colores que hay, pues, creo que queda bastante elegante y fácil de combinar, pues, prácticamente en cualquier lado. Y otro punto a tener en cuenta es la ergonomía. Pues, que está bastante bien, es cómoda, tiene buen confort y, bueno, tiene algunas funciones de ajuste y tal. La única pega es que los reposabrazos, pues, son fijos, pero el resto está bastante bien. En el tema de inconvenientes que podríamos encontrar en esta silla, pues, quizás sea su tamaño, ¿no? Estas sillas son bastante grandes, pesan unos 20 kilos y puede ser un problema si tienes un espacio reducido o si quieres moverla con frecuencia. Pero, bueno, sería un punto pequeñito a tener en cuenta. El mantenimiento, chicos, está claro. Está tapizada con un cuero sintético, un material que requiere un cuidado especial para que no se rompa y se estropee y se empiece a pelar. Que pasa mucho con estas sillas. Así que debes limpiarla con regularidad, con un paño húmedo y evitar la exposición directa al sol, obviamente. Y, súper importante, debes tener cuidado con los objetos punzantes de tus pantalones, como botones, yo qué sé. O, incluso, si tienes mascotas en casa, pues, pueden dañar el tapizado muy rápido. Y otra pega es el montaje, pero está clarísimo que la tienes que montar tú mismo, no va a venir nadie a montarla. Así que, bueno, de 30 a 60 minutos la puedes tener montada. Así que, bueno, en conclusión, creo que es una gran silla, por el precio que tienes, extremadamente, pues, recomendable. La falta de reposabrazos regulable es la única pega que le veo. El diseño está bastante bien y, mi opinión personal, es que vale la pena comprarla si tienes espacio suficiente y no te importa dedicarle, pues, un tiempo a cuidar esta silla. Y por el precio, es que ya diríamos yo, es que esto, vamos, es un precio extremadamente razonable. O sea, más barato y comodito, así que dura algunos años, no lo puedes tener. Ahora, si eres un usuario mastodonte que quiere lo mejor de lo mejor, esta silla no es para ti. ¿Vale? Pero está bastante bien. Así que, chicos, dejaré el link, como siempre, por si queréis echar un ojo, por si alguien quiere comprarla. Los links, como siempre, en la descripción de este vídeo. Muchísimas gracias por ver esta revisión. Deja un comentario si te ha gustado, qué opinas de la silla. Y, bueno, muchísimas gracias por ver los vídeos mastodontes. Suscribiros, si no lo estás ya. Like para apoyar este tipo de vídeos. Que tengáis un buen día, Capitanes, y nos vemos en el siguiente vídeo.